Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Ten cuidado! ¡Ouch! ¡Sí! ¡La herida está abierta! ¡Rápido! ¡Vamos! Nosotros somos Gérmenes peligrosos Preparados para entrar en tu cuerpo Siempre muy atentos ¡Vamos ya! Nosotras somos Plaquetas amarillas Trabajamos juntas para que nos sangre A trabajar ¡Vamos ya! ¡Atención, plaquetas! ¡Avance! ¡Avance! Cuerpo Bobidimú Es el sistema inmunitario Cuerpo Bobidimú Protegiendo tu cuerpo Nosotros somos Gérmenes peligrosos Atacamos tu cuerpo y te enfermamos Siempre muy atentos ¡Vamos ya! Nosotros somos Glóbulos blancos Combatimos contra los gérmenes ¡A trabajar! ¡Vamos ya! ¡Atención, glóbulos blancos! ¡Avance! ¡Revance! Cuerpo Bobidimú Es el sistema inmunitario Cuerpo Bobidimú Cuerpo Bobidimú Protegiendo tu cuerpo Nosotras Somos Células de nueva piel Llenamos la herida Con piel nueva A trabajar ¡Vamos ya! ¡Ah! ¡Pica mucho! Yo soy La costra Roja y dura costra Aunque pique mucho No me arranques Te protejo de los gérmenes ¡Fuera de aquí! Cuerpo Bobidimú Es el sistema inmunitario Cuerpo Bobidimú Protegiendo tu cuerpo ¡Ah! La costra se cayó sola Y la herida está curada ¡Parece magia! Cuerpo Bobidimú ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!